Cuando logro perecer Todo el río es para él Y si el otro necesita amar Traigan a una niña triste Sin edad ni para él Porque el otro necesita amar Y si el otro quiere castigar Vayan a buscar al pueblo Un esclavo sin nombrar Porque el otro quiere castigar Porque el otro siempre quiere más Y para él, y para él Todo el mundo debe ser solo para él Y si el otro quiere te comer Vayan a vaciar el mar Y le da el mejor pres Porque el otro quiere te comer Y para él, y para él, y para él Y si el otro sale a caminar Todos corran a esconderse Porque pueden disparar Cuando el otro sale a caminar Porque el otro siempre quiere más Y para él, y para él Todo el mundo debe ser solo para él ¡Gracias!